Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Son 10 de los 11 tecnológicos descentralizados de Michoacán los que pararon labores este jueves por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, previo a la huelga programada para el 26 de agosto. Suma 9 mil los estudiantes afectados. El paro que se está llevando a cabo hoy por parte de los tecnológicos regionales es porque no han resuelto sus peticiones desde el mes de febrero. José Hernández Arreola, secretario general del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, reconoció que los trabajadores inconformes han sido atendidos pero aún no reciben propuestas de solución. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Subsistemas de Nivel Medio Superior de Michoacán se sumarán este viernes al paro educativo que sellaron 10 institutos tecnológicos descentralizados del Estado en caso de no obtener solución a su pliego petitorio. En caso de que el día de hoy no se resuelva esta situación, pues pararíamos el nivel medio superior el día de mañana también. Sesitem, Conalep e Icatmi son los subsistemas que suspenderían labores, así como la Universidad Tecnológica de Morelia, el Colegio de Bachilleres y la Universidad Michoacana no se irían al paro. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Estudiantes y padres de familia reclamaron en Morelia solución al paro educativo que mantiene la CENTE desde hace cinco días en las escuelas de nivel básico de Michoacán. Reprobaron las acciones de maestros que abandonan las aulas pese al daño que causan a los alumnos. Que ya nos tienen bien enfadados con las marchas, marchas y marchas y marchas, ya es justo que ya el gobierno ya nos pare. Entrevistados en calles del Centro Histórico de Morelia destacaron que la libertad de manifestarse no debe ejercerse a costa del daño a terceras personas, en particular los niños y jóvenes de nivel básico. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El gobierno de Michoacán desmintió que hayan sido liberados 18 de los 45 detenidos en Aquila el pasado 14 de agosto, como afirmó el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública. El secretario del Consejo Estatal de Seguridad, seguramente tuvo una información que no pudo comprobar antes de poder comentarlo con ustedes, y seguramente todo esto le llevó a un comentario que resulta realmente no ser cierto. Esa es la realidad. A los 40 detenidos que fueron recluidos en el Cerezo de Veracruz, se les duplicó el término constitucional, por lo que será hasta el próximo vencimiento del plazo cuando se defina su situación jurídica. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Los integrantes de los grupos de autodefensa no pueden pertenecer a los cuerpos de seguridad pública municipal porque están al margen de la ley, señaló Tajante Armando Ballinas Mayés, secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública de Michoacán. Está difícil, está complicado. Está complicado porque esos grupos de autodefensa están al margen de la ley. Está complicado si están dispuestos a pasar el C3, si están dispuestos a venir a la capacitación, lo pensaremos. Ahorita no. Son grupos armados al margen de la ley. En entrevista, Ballinas Mayés informó que a más tardar en 15 días iniciará un plan piloto para integrar mandos militares en 10 municipios michoacanos que ya aceptaron este esquema de seguridad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Monarcas Morelia se ubica como líder de la competencia y se enfrenta contra el actual campeón, el América, que viene jugando de gran manera. Esta y otras características, incluso extra cancha, hacen que se genere un gran expectativa con el encuentro del próximo sábado. Sin embargo, para la estratega de Morelia, Carlos Bustos, solo es un partido más. No, es un gran rival y se juega en un gran estadio, pero nada más que eso, es una fecha más del torneo, nada más. Ante la buena recha de Monarcas, tiene la ventaja en el Estadio Azteca. Bustos dijo que los antecedentes se quedan atrás y solo buscarán hacer una buena presentación en una cancha difícil. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Una idea innovadora se puede convertir en un negocio exitoso, sustentable y socialmente responsable, aseguró en la conferencia Plásticos, Medio Ambiente y Marina, dictada en Morelia, Diego de Ifrus, quien pasó de profesionista a actor de joven emprendedor. ¿Cuál es el impacto social? El interés no nace de ganar dinero, es un mercado obligado. Comparte y piensa en los demás, eso es parte de las razones por las cuales existe un negocio social. Centrar las prioridades en la propia persona y el entorno cercano es el primer paso para armonizar el tejido social y poder extender la ayuda y el apoyo a otros sectores. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Los institutos tecnológicos descentralizados en Michoacán recurrirían al apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en caso de no obtener soluciones satisfactorias a sus requerimientos. No necesariamente que se dé en un solo año, que haya un tiempo donde se trabaje de manera conjunta un proyecto de homologación entre todos los sindicatos regionales para que tenga las mismas prestaciones. El pliego petitorio de los trabajadores de los 10 tecnológicos en paro se limita a tres puntos, despensas, material didáctico y fondo de ahorro. También preparan una propuesta de homologación en general para evitar la disparidad en la asignación de recursos. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.